Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros diputados, secretaria de la Función Pública, sea usted muy bienvenida aquí. El principal clamor de la ciudadanía fue contra un régimen corrupto que lo fue hasta la médula, que se justificaba hoy, que justificaba la corrupción en todos los niveles del gobierno. Fue realmente un régimen del que, qué bueno que nos estamos librando, porque estamos construyendo esta transformación. Así que los casos emblemáticos de Duarte o de Brecht, de la estafa maestra o de la Casa Blanca o de los muchos, etcétera, que eran noticia todos los días, ya ahora no van ni están ocurriendo. La corrupción era un cáncer, sin duda que destruía al país, a los recursos públicos, que se quedaban impunemente en favor de los delincuentes de cuello blanco. Pero por fortuna, todo eso, secretaria, se acabó. Hoy tenemos ya, vemos, escuchamos, un decidido combate contra la corrupción que encabeza nuestro gobierno, de la Cuarta Transformación, que usted desde la Secretaría de la Función Pública, dignamente ha fortalecido desde que está trabajando en todo este asunto que ahora nos muestra y nos dice. Y pues, por supuesto, desde esta Cámara cuenten con que nosotros estaremos y seguiremos trabajando. Acabamos de hacer estas modificaciones, esta ley reglamentaria para que la corrupción sea un delito grave, ahora sí que merezca prisión preventiva oficiosa, cosa que no ocurría antes, increíblemente, pero no ocurría. Así que entendemos que el dinero del pueblo es sagrado y ahora lo vamos a defender entre todos. Antes era una simulación y esos gobiernos neoliberales que instauraron esa figura de los testigos sociales, secretaria que dice que para combatir la corrupción y aquí en un parlamento abierto que hicimos se ratificó lo que ya muchos nos imaginábamos en realidad, que eso solamente sirvió para formar una especie de club de cómplices que se dedicaban a pasear a cambio de jugosos emolumentos. Así que pensamos que esa era una de las formas de operar de la simulación, de la corrupción, de la impunidad de los gobiernos anteriores. Y mi pregunta respecto a esto es, qué medidas ha adoptado la dependencia a su cargo para erradicar la corrupción de estos personajes o cuál es su propuesta para resolver este problema de la figura de los testigos sociales, que sin duda me parece a mí que genera un costo a cargo del presupuesto federal y que no sabemos qué resultados en realidad puede tener. La siguiente pregunta secretaria es relativa a la ciudadanización del combate a la corrupción, usted ha venido señalando ya la necesidad de fortalecer la cultura de la denuncia de la corrupción, es algo muy importante que hagamos en esta sociedad y por lo tanto en colocar a la ciudadanía en el centro de las acciones. En ese sentido, quisiéramos saber qué medidas se pueden tomar para que haya esta denuncia, pero que las represalias posibles puedan no inhibir la presentación de esas denuncias. De acuerdo con ello, pues le agradecemos que nos informe sobre las políticas adoptadas por la Secretaría para la Protección Específica de los Denunciantes de Actos de Corrupción. Por sus respuestas, secretaria, muchas gracias, muy bienvenida, aquí estamos con usted todos. Gracias, diputada Huerta del Río.